Y el corredor, el otro corredor que estuvo en esta ciudad, Juan José Gamboa, hizo 18.254. Vamos a esperar, Steven Villegas y Salomón Enrique Carvallo deberían hacer los dos mejores tiempos. A ver. 17.936. Oro, oro para Steven Villegas. Oro para Steven Villegas, señoras y señores del Power Skate del Valle del Cauca. Era un remate impresionante, lo veíamos, lo decíamos que venía volando un par de pistones para Steven Villegas del Power Skate del Valle. Había marcado 17.969 en tiempo de clasificación y aquí marcó 17.936 mejorando el registro de la mañana, mi querido Chemo. Bueno, vamos, el tercer lugar, José Betancourt, 2.18.2.16. Bravo y Sahar, segundo. Y primer lugar para Steven Villegas, exactamente. Así está, así exactamente como lo dijimos. Oro para Steven Villegas cuando ya estamos en la juvenil otra vez, ¿no? Vamos a la juvenil otra vez, mi querido Lucho. No, no, ya se, ya se, ya se corrió, no, aquí ya se corrió la primera serie. Se corrió la primera entre Juan Diego Yepes y Santiago Vásquez. Nos vamos ahora para la segunda serie entre José David Cardona y Jeremy Ulcuango. Estamos pendientes entonces de estos nuevos registros. Estos muchachos que les ha tocado repetir la serie en los 200 metros, metros, contra meta, categoría juvenil, varones. Estamos pendientes entonces, ya corrió Juan Diego Yepes de Halcones Dorados a propósito de la familia Yepes. Aquí está José María Yepes, está Andrés, cuando ya también terminó aquí José David Cardona y Jeremy Ulcuango. Los dos, bueno, el uno mejoró el tiempo. Juan Diego Yepes mejoró el tiempo. Vamos a la tercera serie, Luchito, Nicolás Barrios y con Mateo Vivas, Bayona. Aquí está Barrios del Deportivo Pro Skate, el que están observando ustedes ahí sobre la parte izquierda de sus pantallas. El Mateo Vivas del Fiat Skating de Buga está pasando primero allí Nicolás. Luego viene Trenza en la curva, se va a venir Nicolás, Nicolás Barrios del Deportivo Pro Skate. Pasa primero Nicolás Barrios. Vamos, primer lugar, el segundo lo hace Mateo Vivas, Bayona. Nicolás Barrios entonces aquí de Deportivo Pro Skate de Santander le gana la serie a Mateo Vivas. Bayona de Fiat Skate, de Fiat Skating Buga, mi querido Chemo. No, ese es el segundo tiempo. El primero es, a ver, el 3.56, no, 3.51. 3.51 del Cuango es el mejor tiempo, 18.3.51. Y el segundo es Santiago Villarreal que hizo 18.3.56. Cuarta serie, José Andrés Suárez de Pro Skate Santander y Nicolás Ramos Murcia de Bogotá, élite, TECB, la capital del país. En la meta, Nicolás Ramos de Bogotá, élite, el chico de azul y amarillo, el del uniforme del Boca Junior de Argentina. En la contrameta, José Andrés Suárez del Pro Skate de Santander. Santander, Bogotá. Está pasando primero el santandereano, está pasando primero el santandereano José Andrés Suárez. Aquí está reventando sobre línea de meta y aceleración por parte de Nicolás Ramos. Pasa primero Nicolás, me da la sensación en contrameta. El del Pro Skate de Santander con todo se estaba metiendo. Esta serie, señoras y señores, ha caído ya en la cuarta. Nicolás Barrio hace el mejor tiempo hasta el momento. Nicolás Barrio, deportivo de Pro Skate. En la contrameta está caído. Imposición. Polonómetro a cero, tanque de oxígeno a tope, bandera azul arriba. Listo, está abierta la pista, señoras y señores. Para Rafa y para Javi, el de Skate Elite del norte. Los dos son norte santandereanos, se conocen bien. Está pasando primero Rafael, pasa ahora Ángel Javier, el dorsal número 333 que viene aquí a reventar sobre línea de meta. Cuidado que acelera Keiner, Rafael está ganando el duelo. Rafael Costa de Skate Elite, le gana el duelo Ángel Javier Borges de Tigres en línea de norte. Bueno, José Andrés Suárez hizo 18.381 y Nicolás Ramos hizo... Skate de Buga, que en la clasificación hizo 18.246. El primero y el segundo tiempo, Lucho. Exactamente, aquí debe estar la medalla de oro. Sí, se cumple la lógica de los tiempos, aunque ya la diferencia climática también marca diferencia. Ha calentado un poquitico la pista, está un poco más caliente, pero la brisa se mantiene. Arreciando una brisa fuerte aquí, que trae los olores del Magdalena. Espectacular golpe de vista el que tenemos aquí en este estupendo patinódromo abierto a la pista. Atención que se está yendo en este momento, John Edward Tascón, el hombre de naranja y blanco. Tascón que va sobre la contraventa, salió como un volador sin palo, pasa Tascón, pasa Abraham Escorcia. Atención que Tascón viene a ser un pie en paso, está doblando Escorcia, ahora se viene Tascón, Tascón. Llanca un Edward Tascón, Delfires Keining Buga. Esta serie, este hit frente a Abraham Escorcia en forma brillante, extraordinaria. John Edward Tascón, Chemo. Bueno, mientras vemos el tiempo de Edward Tascón, que debe ser el ganador.